Pero, sí hija, mi sobrino Gustavo Aldama es tu padre. ¿Qué es la vida, Pulgoso? Yo que no quería ver más a Sergio. Me lo encuentro hasta en la sopa. ¿Puedes salir de ella? Sí, señorita. Pase, por favor. Estaba tratando de estudiar. Puedes hacerlo el tiempo que quieras. ¿En qué quedaste con mi sobrino? No, no voy a desconfiar de don Gustavo, pero sí seguiré trabajando y ganando todo lo que me han dado. Quiero merecerlo. Está bien, muchacha. Está bien. ¿Sabes? Tengo que decirte algo muy importante y no sé cómo hacerlo. ¿Me va a decir que me vaya? Por supuesto que no. ¿Entonces qué? Espera. ¿Qué pasa, señorita? Lo que quiero decirte significa mucho para ti. Es la verdad de tu vida. Marimar. ¿Puedes vivir al lado de ese hombre que no es nada tuyo? Es muy bueno, señora. Esteban es para mí como un hermano. ¿Pero no le tienes miedo, Gemma? Yo no veo su desgracia física. Me fijo en la belleza de su alma. No deja que nadie se te acerque. Así nunca vas a conseguir novio. No tengo ningún interés en tener novio. Yo lo que quiero es trabajar. Mira quiénes llegan. Los futbolistas. Hola, preciosa. Buenas. Sabes que tenía unas ganas enormes de volver a verte. Gracias. Con permiso. No seas descortés con el hobby, Gemma. Es un cliente. ¿Por qué tan contentos? Es que hoy jugamos y ganamos el partido, señora. Venimos a celebrar. ¿Nos acompañas? No hay nada más que hablar. Bienvenidos y felicidades. Gracias. Quizá no me creas, Gemma, pero me gustas mucho. Por Dios, señorita. Contésteme. ¿Por qué me llaman Marimar? Es tu nombre. ¿Quién se lo dijo? Perdóname, imprudencia, pero lo averigüé en esa cajita. Un día, llevada por la curiosidad y los presentimientos, aprovechando que estabas dormida, entré, tomé la cajita y vi lo que tienes adentro. Tú también lo debes de haber visto muchas veces. Tengo mi acta de nacimiento. Una carta del canalla que me abandonó. ¿Y el nombre y el lugar donde encontrar a tu padre? Sí. Me la dieron antes de salir de mi pueblo, pero jamás he visto ese papel. Es más, jamás lo he leído. Antes porque no sabía leer. Ahora porque no me interesa. ¿La verdad no te interesa encontrar a tu padre? No sé. He cambiado tanto que ya no sé ni lo que quiero. Sentí rabia por mi padre cuando supe que había engañado a mi madre y la había dejado abandonada antes de nacer yo. Ese pecado de tu padre te lo puedo justificar yo. Fue debilidad, fue temor, obediencia. Pero él quería mucho a tu madre. ¿Usted cómo lo sabe? Es que acaso usted, usted lo conoce. ¡Buena! ¡Hable más alto que no se oye! ¡Sí, soy yo! ¡Oh, padrecito! ¿Cómo están por ahí, Josefina? ¡Ay, padre! Lo llamé con el pensamiento. Hoy no he hecho más que acordarme de usted. ¿Y de bella, qué ha sabido? Precisamente estuvo por aquí. Y la verdad no sé, padre. Pero, mire, me dejó de lo más preocupada. ¿Por qué? Se me hace que no la aconsejé bien. Y ahora presiento que la muchacha corre un gran peligro. En esa casa donde está trabajando. Sí, conozco a tu padre, Marimar. Lo conozco muy bien. Por favor, abre tu cajita. Saca el papel con el nombre y la dirección de tu padre. Hazlo, muchacha. Te vas a llevar una gran sorpresa. Lino. Pero... Sí, hija. Mi sobrino, Gustavo Aldama, es tu padre. Tu padre. Dios mío. Él. Mi padre. Pero es posible que el destino me haya traído precisamente a su casa. En la vida suceden cosas sorprendentes, hija. Hija de don Gustavo Aldama. Dios mío. Nunca quise ver ese papel. No sabía leer. Luego, como le tenía tanto odio a mi padre. ¿Y usted le ha dicho a don Gustavo la verdad? No, no me ha atrevido, muchacha. Por su enfermedad del corazón. Una emoción muy fuerte puede ser fatal para él. Mi padre. Mi padre. Don Gustavo es el hombre que se burló de mi madre. Es el hombre que la abandonó. ¡Don Gustavo es un canalla! Mi sobrino trató de convencer a tu madre antes de que tú nacieras. Ella lo rechazó. El pobre Gustavo tenía en contra su familia. Claro, él pudo armarse de valor, pero... ante su desprecio y por respeto no lo hizo. Los remordimientos no lo han dejado vivir en paz. Tengo un padre. Tengo un amparo. ¿Sabe lo que eso significa para mí, doña Esperancita? Ya no estoy sola en este mundo. Mi padre me ayudará. Algún día. ¡Ay! Mi nieto me la deja tranquila. Ella es un lado. Mi nieto, perdóname, pero... es que si él no me quiere, yo no quiero vivir. ¡No quiero vivir! Seguiré cambiando, señorita Esperanza. Seré lo que aquellos canallas quisieron que fuera. Una mujer indomable. Sí. Indomable para perseguir un fin. El de destruirlos. Parece que Dios o mi destino me van a dar esa oportunidad tan deseada. Muchachita. ¿Cree usted que solamente mi padre me va a proteger? No. Ahora que lo he encontrado, voy a cuidar de él. Para disfrutar su cariño después de tantos años que me hizo falta. Eres una chiquilla. Nunca más. Soy una mujer. O sea... Indomable. Pasa, pasa, Bella. Qué bueno que no te pusiste hoy el uniforme. No pienso ponérmelo más. ¿Y esa agradable sorpresa? Voy a hacerles caso a usted y a la señorita Esperanza. Quiero aprender más todavía. Saber de números, de negocios, manejar computadora, en fin, todo. Qué bueno, muchacha. Luego emplearé mis conocimientos y a lo mejor hasta usted mismo me necesita para que lo ayude. Pero si estás esperando un hijo. Un hijo al que tendrás que cuidar. ¿Por qué no buscamos mejor al padre de esa criatura y lo obligamos a que lo reconozca? No, don Gustavo. No, no me diga eso, por favor. Implorarle a ese canalla que reconozca a mi hijo no lo haré nunca. Nunca. Muy buena, Lana. Nos la merecemos por el triunfo de nuestro primer partido. Si Liceo no se deja meter ese gol, la paliza hubiera sido completa. No seas tan aborazado. Estuvo bien. Y la paga muy sustanciosa. Me imagino que de aquí vamos directamente a telégrafos a mandar un giro a tu padre para lo de Marimar. Voy a pensarlo. ¿Te vas a desentender de lo de la casa que le prometiste a la costeña? Por supuesto que no. Pero voy a tratar esta vez de llevar el dinero personalmente.